Mi hija está viva, Francheca. Eso es imposible. Ella nos hizo creer que estaba muerta, pero sobrevivió. Ella no va a parar hasta acabar con la dos. Aquí la vida de más de uno. Espera, espera, espera. ¿Me estás terminando, Tere? Corre grave peligro. Esto no me lo esperaba. ¡La va a sacar! Al fondo, hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Tengo conmigo la sentencia judicial sobre la solicitud de nulidad de tu matrimonio.